Las organizaciones latinoamericanas Voces del Sur y Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia han documentado el exilio de 223 periodistas nicaragüenses en el marco del conflicto sociopolítico. La cifra es sin precedentes, según instituciones de derechos humanos. Han tenido que desplazarse forzadamente debido a la represión de Nicaragua y esto se interpreta como el avance a los cierres de espacios democráticos. Braulio Barca, abogado del Colectivo de Derechos Humanos, recientemente analizó el informe. A su criterio, la posibilidad de ejercer la profesión es nula, pues las amenazas por parte del Estado son constantes. Aquellas personas o aquellos medios de comunicación que se expresen, por ejemplo por la situación de las personas presas políticas de nuestro país, prácticamente son detenidas arbitrariamente. Conectas, una plataforma periodística que promueve la libertad de prensa en el continente, sigue de cerca la situación de Nicaragua y lamenta que además del exilio de más de 200 reporteros, el informe documenta otros tipos de agresiones. Son más de 1.300 registros de hostilidades de diferente orden que van desde el asesinato de un periodista hasta persecuciones y agresiones, pérdida de la nacionalidad, de exilio, de múltiples maneras y a centenares de periodistas. El gobierno de Nicaragua no se ha referido al informe de Voces del Sur y la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, que, además de la documentación, exige la libertad del periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.